MONDO XBOX Hola que tal amigos de MONDO XBOX Podéis jugar totalmente gratis durante el fin de semana a estos tres títulos Pro Evolution Soccer 2018, 7 Days to Die y Killing Floor 2 Del Killing Floor 2 hay bastantes vídeos en el canal, incluidos varios directos y los demás son conocidos de sobra 7 Days to Die es un juego de supervivencia en el que precisamente tenemos que sobrevivir esos 7 días construyendo una base con sus defensas para luchar contra una horda de Zombies Killing Floor 2 es un juego que tiene cooperativo, que se puede jugar online y también tenemos que hacer en frente a esas hordas de zombies y Pro Evolution Soccer es un juego de fútbol también con online el titular no lleva a equívoco, días de juego gratis que significa que podéis jugar durante unos días y que luego no tenéis que hacer nada especial cuando termine el periodo, que es el fin de semana podéis hacer con el juego lo que os de la gana, desinstalarlo, dejarlo instalado eso sí, si queréis seguir jugando tendréis que comprarlo y si lo estáis preguntando, sí, seguramente esto de aquí os dará una pista hace falta el gol para poder disfrutar de este alquiler gratis nos vemos con más, más vídeos, más gameplay, más resúmenes, más directos y más de todo hasta luego affordability Gray Anybody Valley Trail 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 Juegos en 4K No se dice X-Ball Se dice X-Ball Y que mardará